Muy buenas noches a los dos. Paqui, tú vienes de Málaga. De Málaga. Pero soy de Inaja, de Córdoba. ¿Eres cordobesa? Sí. De Inaja. De Inaja. Buen sitio y bonito. Exacto. Y vives en Málaga, que es otro paraíso. O sea, que qué más podemos pedir los andaluces que nos podemos mover por nuestra tierra de esta manera y con esa maravilla que tenemos. A ver, tú eres de San Lucas. La tierra de los langustinos. ¿Te has traído alguno? A ver, un poquito. Yo, espera, yo no doy pista, pero tú sabes que... No, no, no. De San Lucas. Ve, ve. De San Lucas, el de Barramella. Tú eres cantaora y doctora. Sí, bueno, lo de cantaora. Bueno, pero lo de doctora sí es... Lo de doctora sí. ¿En qué? En biología molecular. Me dedico a la investigación científica de la obesidad y la diabetes. Un llamamiento a la ciencia. ¿Ciencia? ¿Que te estamos llamando? Un llamamiento a la conciencia. Tú vienes de San Lucas y has sido marinero o eres marinero. Bueno, ahora soy celador del Hospital Bien del Camino y de San Lucas. Aprovechamos esta ocasión, José, para enviarle un fortísimo abrazo a todas las personas que desde los hospitales de cualquier lugar del mundo nos están siguiendo y a ese personal sanitario que vela por nuestros enfermos. Bueno, dicho esto, muchísima suerte a los dos. Mucha suerte. Sí, ya solo tenemos una. La vas a empezar tú. Sí. ¿Te parece? Una ocupa posiciones. Muchísima suerte a los dos. Y bueno, una sevillana de las que todos conocemos. Sobre todo mi Pepe. Sobre todo mi Pepe la conoce. ¿Verdad, hijo? Esta letra la conozco yo. Vente a razones. Como yo te camelo flamenca, venta a razones. No te camela nadie flamenca de mis amores. Tomás. Dicen que tus esquinas las rondan el viento. Las rondan el viento. Dicen que tus esquinas las rondan el viento. Dicen que tus esquinas las rondan el viento. Las rondan el viento. Pero tú sabes, primas, son mis lamentos. Pero tú sabes, primas, son mis lamentos. Y venta a razones. Como yo te camelo flamenca, venta a razones. No te camela nadie flamenca de mis amores. Para ti considera y no te aguas. Para ti considera y no te aguas. Para ti considera y no te aguas. No te aguas. Que son grandes duquelas las que me abrazan. Que son grandes duquelas las que me abrazan. Y venta a razones. Como yo te camelo flamenca de mis amores. La razones. No te camela nadie flamenca de mis amores. Bueno, José, Paqui. ¿Cómo os habéis visto aquí en este escenario? Yo, la verdad, yo nunca he estado nervioso. Y me he visto un poquito nervioso. Es algo que tú no sueles gastar habitualmente, ¿no? El estado de nervios. ¿Y tú? Pues yo desde que me llamaron. Ah, que estaba nerviosa desde que te llamaron. Digo. Bueno, pues nuestro jurado tenéis el veredicto. Me lo acerca Pibes. Suerte, Paqui. Suerte, José. Gracias, hija. Vienes hoy muy elegante en el Pibes, como siempre. Muchas gracias. Como siempre. Bueno, pues muchísima atención porque llega uno de los primeros momentos. Yo creo que fue el primer momento de la noche en el que nuestros concursantes ya empiezan a jugarse cosas. Y atención. Porque el concursante que gana el primer desafío y que, por lo tanto, ocupará esa silla, como concursante de pleno derecho de Yo Soy del Sur, es... ¡José! ¡José! ¡Qué alegre visto! José, bienvenido. Ocupa esa silla. Ya eres concursante de Yo Soy del Sur. Gracias. Enhorabuena. Pa' aquí.